Yeah, la vida es un juego y hay que saber jugarla, humildad y respeto, realismo, estilo Yo he sido humilde, nunca he sido presumido, no ha sido fácil la manera que he crecido Gracias a Dios estoy viviendo más tranquilo, la mano pa'l amigo, me apodan el estilo Yo he sido humilde, nunca he sido presumido, no ha sido fácil la manera que he crecido Gracias a Dios estoy viviendo más tranquilo, la mano pa'l amigo, me apodan el estilo Desde morrillo siempre he sido bien humilde, todo lo que tengo solo yo lo he conseguido Nada ha sido gratis en este pinche camino, solo en este mundo por las calles que camino Déjame te digo y te explico un poquito, me apodan 87 para ti, soy el estilo Soy de Tijuana, San Diego, nunca me rajo, siempre vino humilde, la mirada no la agacho Y al pinche hijale yo le meto unos vergazos, aquel chamaco que decía que valía verga Ahora mire y venga, bótese a la verga, si usted no quiere verla Un vato acelerado me gusta vivir la vida, gozarte los placeres y gastarme de los verdes Esta madre no fue fácil, muchos me escondían la mano cuando yo estaba allá abajo Conozco la pobreza, yo empecé de mero abajo Yo he sido humilde, nunca he sido presumido, no ha sido fácil la manera que he crecido Gracias a Dios estoy viviendo más tranquilo, la mano pa'l amigo, me apodan el estilo Ahora todo marca al 100, me subí a la construcción, pa' callarles el hocico despistando de lo malo Y gracias a mis zanjuditas todavía sigo vivo Duro la perreado, en la calle vendiendo drogas, conocía varias conectas Me coplé con el cuadrote, un saludo pa'l padrino, ya saben que yo lo estimo Vine a hablarles de mi vida, cicatrices en mi cuerpo, impactos del pasado Durante tantos años muchas cosas han pasado, mucha gente me ha juzgado Y cuando estaba encerrado me escondieron la mano Ahora ando firme, navegando por el barrio Para salir para adelante necesitas la cabeza, humildad y la fuerza Un saludo a los que apoyan, mi carnalillo David que anda bajo sombra Porque el barrio está caliente, me gusta el desmadre y disfrutar del ambiente Aquí ando al millón Yo he sido humilde, nunca he sido presumido, no ha sido fácil la manera que he crecido Gracias a Dios estoy viviendo más tranquilo La mano pa'l amigo, me apodan el estilo Yo he sido humilde, nunca he sido presumido No ha sido fácil la manera que he crecido Gracias a Dios estoy viviendo más tranquilo La mano pa'l amigo, me apodan el estilo Un saludo a todos los firmes, que me han estado apoyando durante todo este tiempo A los malvados, al Robo, al L6, al Slema, al Juanito, al Sobel, bajo perfil Al Jesse, al 05, al Pato, al Roji, al 23 Y a mi San Judas, y a mi Santita, que me cuida donde quiera que yo ande Gracias